¡Suscríbete! 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 ¡Y que han sido los primeros! ¡Y en salir de esa casa! ¡Y que han sido los primeros! Según lo están almorzando, ni todos los cañoneros, ni todos los cañoneros han salido los primeros. Aquí, desde la galera, está Jota Parana, con la galera enramada, con la galera enramada y también es para mí. De una jótica bien fina, el orgullo de sus padres, de una jótica bien fina, el tesoro Casa Vierge, que son Javier y Cristina. El tesoro Casa Vierge, que son Javier y Cristina, el tesoro Casa Vierge. Para ser mi peluquera, palucidia que subida. Hoy he venido a cantaros desde aquí en la galera, desde aquí en la galera, palucidia que subida. El tesoro Casa Vierge, que son Javier y Cristina, el tesoro Casa Vierge. El tesoro Casa Vierge, que son Javier y Cristina, el tesoro Casa Vierge. Le canto con alegría, aquí desde la galera, le canto con alegría, a la guapa de la mamá, esta guapa de la marina, esta guapa de la marina, esta guapa de la marina, y hay un recuerdo especial, la copla va con la abuela, y hay un recuerdo especial, seguro que desde el cielo, ella no se escuchará, ella no se escuchará, esta copla le dedico. Yo he tenido la fortuna, y de rondar aquí, yo he tenido la fortuna. Yo he tenido la fortuna, y de rondar aquí, yo he tenido la fortuna. Yo he tenido la fortuna, y de rondar aquí, yo he tenido la fortuna. Les canto esta rondadera, esta gotica pa' Antonio, les canto esta rondadera, también va pa' to' los primos, y aquí desde la galera, aquí desde la galera, y esta gotica pa' Antonio. Y se la dedica el Jotero, la copla pa' Lucía, se la dedica el Jotero, también va pa' Mari Carmen, de Casa Chocolatero. De Casa Chocolatero, de Casa Chocolatero, y esta Jotero le dedico. ¡Fantasma! Dile que venga. Ven. Venir, que no escuchan. Me quería el cerveza. Venga, a saludar el caballito. Vamos a llamar. Vamos a llamar. María Bellón, de esta coplada, Dios le dijo. Esta jota es pa' tu, esta jota es pa' maruja, esta jota es pa' tu, que mira que está bien guapa con esa vática azul, con esa vática azul esta jota es pa' maruja. Le rondo con alegría, aquí desde la galera, le rondo con alegría, va con todo el corazón esta jota es pa' maruja, esta jota es pa' maruja, aquí desde la galera. Le dedico esta jota y esta guapa Nicolás, le dedico esta jota, le ganó a cantar gotas, tú en ir en bicicleta, tú en ir en bicicleta, esta jota le dedico. Y esta jota le dedico, a esa rubieta tan guapa, y esta jota le dedico, va con todo el corazón, para me ir en bicicleta, para me ir en bicicleta, para me ir en bicicleta, y aquí desde la galera. Ahora vamos a ver que la galera, aquí desde la galera, aquí desde la galera. Ya, 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 ya. Le dedico, a la galera, y ahí, ahí ahí. Hola Antonio Es la primera vez Y aquí en una saca saca Y al burro algo de comer Y a este algo de comer Eso es la primera vez Esta jodida cansada Esta jodida Esta jodida Esta jodida cansada Para una chica Para una chica Que se llama Inmaculada Que se llama Inmaculada Esta jodida La bandera Esta jodida Esta jodida ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? Ahora A las broñi Mira, mira, mira Ana Ana ¡Gracias! 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 A ver, muchas gracias. A ver, muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora no puede ser una relación! ¡Ay, perdona! ¡No se pasa! ¡Gracias! La puerta de esta casa y que hay que ser muy preciso que hemos venido a rondar y a doña Amelia Nartizo y a doña Amelia Nartizo esta copla le dedicó a doña Amelia Nartizo esta copa para el odián y a su hermano Roland que tomó a doña Xinta ¡Qué buena fiesta tendrá! ¡Qué buena fiesta tendrá esta copa para los hermanos! ¡Gracias! 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 A Eliza Allí dentro, con Amiga charrando a Eliza ¡Eliz a que te van a cantar! ¡Ven! A Eliza Y esta jodica bien fina y esta joda es la delitón y esta jodica bien fina va con todo el corazón y esta joda para Eliza ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, yo pillamos la noche, tío. Ah, pues no es mala, yo día. ¿Pero que está la rotunda chaval? ¡Gracias! 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 Allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va que va la mía, allá va que va que va y allá va la despedida. Allá va la despedida, allá va que va que va. Allá va la despedida, allá va que va la despedida. Allá va la despedida, allá va que va la despedida. Allá va la despedida, allá va que va la despedida. Allá va la despedida, allá va que va la despedida. Allá va la despedida, allá va que va la despedida. Allá 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 va la despedida. ¡Gracias! ¡A mis padres y a mi hermana! ¡A mis padres y a mi hermana! ¡Esta jota para Sara! ¡Muy bien! ¡Y una jota rondadera! ¡Va para la señora Esther! ¡Y una jota rondadera! ¡No marches, Sara! ¡Y un nieto es hermosa! ¡Y un nieto con buena abuela! ¡Y un nieto con buena abuela! ¡Esta jota te dedicó! ¡Y esta jota paella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya la estamos! ¡Ya la vamos a carnavilla! ¡Ya la vamos a carnavilla! ¡Ya la tengo ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me lo voy a carnavilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Venga, vamos! Hace metida yo estaba poniéndolo verde en clase, puteándolo. ¡Estáis todos! ¡No me faltáis nadie! ¡Vamos, galleta! ¡Andevan! ¡El mes quinto, señora! ¡El mes quinto! ¡Viva, el mes quinto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Cu Servo! ¡Viva! ¡Muy!! ¡Que solamente episode1! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Muy datos! ¡Qué noticia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy porque he venido, a la ronda la valera, que siempre estoy muy a costa en el pueblo de Almulemar, en el pueblo de Almulemar, aquí estoy porque he venido. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien, pero es que hay muchas mentiras que yo. ¿Qué le dedico esta gota? Aquí en la puerta a la iglesia. ¿Qué le dedico esta gota? Vestidita toda blanca. ¡Qué guapa que estás, Carlota! ¡Qué guapa que estás, Carlota! ¡En la puerta de la iglesia! ¡Venga, громquita, que guapa! ¡Incredite todo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pasa, Lichino. 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 Pasa, Lichino.